Y hoy voy a hacerte no olvidar El pelo te soltaré A ver una estrella con tu cuerpo En tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte no olvidar El pelo te soltaré A ver una estrella con tu cuerpo En tu mente plasmaré Vamos, cógele Ritmo, cintura, rodilla, riso, baja y pasa limpo Vamos, cógele Ritmo, cintura, rodilla, riso, baja y pasa limpo Eso es como, 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 como Ya va a pagar al caliente Con todo el ingrediente Tu favor es el sol Lo seado y el calor No puede estar mejor